Hola, un saludo especial a todos los que me ven en este precioso día. Hoy es 28 de febrero del 2017 y hoy les voy a hablar sobre los vidrios de mar o como los conocemos en inglés, los siglas. Dios me los bendiga a todos los piratitas que me están viendo. El hombre crea la botella para guardar cosas, ¿verdad? Para guardar licores, para guardar aceite, para guardar lo que sea. El moza las crea, de todas formas y colores, en cristal. Pero así mismo el hombre en su descuido lanza la botella, la tira. Y muchas de estas botellas ya llegan a los mares, a las playas, a las costas de nuestros países. ¿Y qué pasa con ellas? Se rompen y se convierten en un peligro. Porque ustedes saben que el vidrio es un peligro. Nos cortamos, nos puede llevar a un hospital. Si vamos caminando por la arena en la playa y pisamos un cristal, es un enorme peligro. Pero la naturaleza, sabia la naturaleza, la naturaleza que Dios mismo va transformando esos cristales. Y los va puliendo y los va azotando y los va transformando y va haciendo de ellos un vidrio sin nada de peligro. Y ahí, cuando un artesano camina por la playa y mira hacia la arena, ve los vidrios de mar. Los hermosos vidrios del mar, que no son otra cosa que pedazos de botella. Pero que el tiempo, la arena, las vicisitudes del mundo, el mar, la lluvia, todo lo va transformando. Y convierte un vidrio peligroso en un hermoso pedazo de siglas. Pierde su peligrosidad, porque ha sido pulido por el tiempo. Pierde su brillo, porque a Dios no le importa que nosotros no tengamos brillo, porque el que brilla es Él. Por eso es la enseñanza hermosa que yo aprendí de los vidrios del mar. Los vidrios del mar, todos son de colores diferentes, de formas diferentes. Todos tienen su historia, aunque no sepan hablar. Y así somos los humanos. Distintos colores, distintas razas, distintas crianzas. Pero ¿de dónde venimos? De las manos de Dios. Y Dios nos va transformando. Y Dios va haciendo, según nosotros vamos creciendo y amándolo a Él, que todos somos iguales. Que no importa de qué país seamos, de qué color seamos, de qué cultura seamos, todos, todos somos creados por el mismo Dios. Y a fin de cuentas, todos somos hermanos. Así como el mal pule los cristales, así nosotros somos pulidos por Dios. Y así nosotros, según vamos creciendo espiritualmente, vamos transformándonos en lo que Dios quiere que seamos. Personas amorosas, personas sin peligrosidad, personas sin brillo. Porque el que brilla a través de nosotros tiene que ser el amor de Dios. Aprendamos. En esta mañana te presento los vidrios de mal. Y te digo, según los vidrios del mal han sido pulidos con el tiempo, así nosotros somos pulidos por Dios. Y así nosotros tenemos que aprender a amarnos. A saber que somos una sola generación en la tierra, los hijos de Dios. Amémonos unos a los otros, sin barrera, sin racismo, sin nada. Todos valimos lo mismo ante los ojos de Dios. Somos hermosas criaturas de Él. Somos vidrios del mal. Hemos sido pulidos. Nos han quitado el brillo. Hemos sido, hemos sufrido. Hemos llorado. Pero estamos aquí para darnos la mano unos a los otros. En esta mañana yo te digo que aprendamos de la parábola de los vidrios del mal. Somos diferentes. Pero qué lindo cuando todos nos unimos y luchamos juntos por vivir felices en este planeta precioso que Dios nos regaló. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Un beso precioso a mis piratitas boricuas, dondequiera que estén en especial. Hoy a mi hija Marielito, a mi hermana Juani, a mi hija Naida y muy en especial también a Francesca Durán. Muchos besos. Las amo. Dios me los continúa bendiciendo.